Como lo tenemos esperando y lo podemos tener 15, 20 minutitos nada más, arrancamos directamente desde La Plata, porque ahí está Juan Pablo Marrón con uno de los que uno pensaba acá. Si se consolida, puede ser también una de las mejores parejas doble 5 del campeonato, indudablemente. Pero te lo dejo para vos el arranque. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo te va Diego? ¿Cómo te va Ruso, Luciana, muchachos? Y aquí estamos, con uno de los protagonistas del clásico que va a paralizar toda la ciudad de La Plata. Bien lo decías vos, o por lo menos es la sensación que tenemos varios, que Gimnasia, no sé si llega mejor, pero llega con otro semblante. No ha sido derrotado en su último partido, viene de ganar. Un equipo que está convulsionado por la llegada de un nuevo entrenador y por la vuelta de un ídolo. Y a mi lado lo tengo a uno de los futbolistas que ya está vinculado con la selección nacional. Estamos hablando de Luciano Agüed, que va a ser uno de estos protagonistas que va a jugar el clásico frente a estudiantes. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Bueno, Luciano, un partido en el cual se paraliza una ciudad, en el cual hay mucha expectativa. Gimnasia no para de vender entradas para todos sus hinchas. Hoy casi tres cuadras de cola. ¿Cómo lo viven en esta previa y en una situación tan especial como la de ustedes, en la puerta de un clásico? Sí, sí, lo vivimos de la mejor manera, esperando que llegue el sábado para, bueno, que empiece el partido, que es un partido que siempre esperamos, siempre queremos, vemos en qué fecha nos toca y eso, bueno, nos toca con toda la parcialidad nuestra, así que trataremos de aprovecharlo y, bueno, sabemos que el apoyo de la gente siempre es impresionante. ¿Se vive otro semblante? ¿Hay otro ánimo en relación a la previa de otros clásicos? Digo, por este retorno de Guillermo Aros Esqueloto, por lo que ha vivido la gente en los partidos de pretemporada, en los amistosos. Sí, hay por ahí otro clima, en todo gimnasia, no por el clásico, sino que por ahí la llegada de Capa, la llegada de Guillermo, el nuevo presidente, creo que ha habido muchos cambios, muchas cosas que ha hecho que a la gente le quede una gran expectativa, una gran ilusión y, bueno, nosotros estamos tratando de por ahí llevar adelante eso. Ahora, esta semana, lógicamente, como es el clásico, es muy especial, la vivimos así, la sentimos así, y, bueno, lógicamente estamos esperando que llegue ya el sábado. Muchachos, los escucha y los saluda Luciano Agüed. Hola, Luciano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Diego Díaz te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, recordando esa noche de abrancancha, donde recién empezabas a incursionar y ahora, mirá vos, no pasado solamente un par de años, ya estás ahí consolidado en la primera de gimnasia y, como decíamos un poco en el arranque, con un doble cinco en el cual hay muchas expectativas, porque Rinaldo parece ser el que hace la parte del obrero, del que corre, del que mete, y vos también corres y metes, pero tenés una zurda que te da otro tipo de posibilidades. ¿La llegada de Capa es un técnico que encarna perfectamente en tu sentir futbolístico? Sí, sí. Primero, el doble cinco por ahí con Fito es algo que trabajamos mucho en inferiores, que venimos ya hace rato, hace largo tiempo ya jugando con él, entonces uno ya sabe por ahí cuáles son sus movimientos, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, no descubro nada de decir que es un gran jugador y, con respecto a lo de Ángel, creo yo que a uno le renueva la fe, le renueva las ganas, uno siempre quiere tener un técnico que le pida jugar, que le pida el buen juego, buen trato de balón, que, bueno, que lógico también nos pide el sacrificio que todo técnico te pide, pero a la vez te pide que, bueno, que se la pase un compañero que es lo más normal del mundo y que busques asociarte y tener buen juego. ¿Y se puede en esta situación sostener esa teoría o se puede sostener de a ratos y si uno no la puede aguantar, lo importante en este momento es sumar puntos y puntos y puntos? Porque gimnasia está en una situación donde a veces no puede priorizar esa ideología tan firme que tiene el entrenador. Sí, sí, lo estamos intentando, de a poquito él nos va inculcando esa idea, esa forma de ser, de sentir el juego de él. Lógicamente que la situación que tenemos nosotros no es fácil, ya hace varios años que venimos sufriendo el tema del descenso y por ahí no te dejas jugar tranquilo, esa es la realidad. Se vio con Colón por ahí que el primer tiempo fuimos a un gimnasio, fuimos a un gimnasio que fue a buscar, que trató bien el balón, que por ahí intentó pasar por arriba a Colón y en el segundo tiempo tuvimos que replegarnos. No queriendo por ahí, pero la misma situación, la misma ansiedad de ganar, habíamos perdido con Olimpo y estábamos por ahí con la cabeza agacha, entonces por ahí esa misma gana de ganarte hace tirarte unos metros más atrás y relegar o no hacer lo que pide Ángel, que por ahí es tener el balón y sí, ir a buscar un gol más y definirlo. Luciano, pero al llegar Guillermo para este campeonato, él no asimila toda la presión de la hinchada de gimnasia, no asimila a lo mejor la situación crítica que están viviendo, como decías hace un par de temporadas, este bajo promedio que están soportando y ustedes no se pueden sentir más liberados, por lo menos uno lo palpa desde muy lejos y viendo a lo mejor algún partido por televisión o que le ha tocado transmitir. Por ejemplo, Neira, que está mucho más suelto con respecto a torneos anteriores. Sí, sin duda que la llegada de Guillermo nos ha quitado por ahí una presión a los más chicos importantísima, Guillermo mismo, el gato, la verdad que nos saca una presión bárbara, el Guillermo cuando vino nos dijo eso, nos dijo que él venía a poner la cara, él venía a poner la cabeza para que nosotros juguemos más tranquilos y bueno, lo estamos logrando de a poquito. Con respecto a lo de Juan me parece que es un gran jugador, la verdad que nosotros siempre estuvimos esperando que explote, siempre estuvimos dando aliento, ánimo para que él se sienta bien y para que él demuestre todo lo que tiene y bueno, ahora por ahí con la llegada de Ángel que lo deja jugar libre, que le exige que juegue, que se sienta cómodo donde él quiera y que bueno, que lleve adelante los hilos del equipo, me parece que le cayó bárbaro, más la experiencia de Guillermo que le habla, le da confianza, por ahí lo chicanea un poco, así que para nosotros es una alegría bárbaro y una tranquilidad tenerlo también a jugar en el equipo porque te abre partidos que por ahí antes no lo podíamos abrir. El estado de ánimo de ustedes, ¿puede variar si juega o no Juan Sebastián Berón teniendo en cuenta que hoy a la mañana se lesionó en un tobillo y está en duda su participación? Hoy recién justo venía hablando con los chicos en el auto, yo quiero que juegue, es así, yo en el clásico quiero que esté la bruja, quiero que esté, quiero que juegue y bueno, tener a los mejores enfrente y bueno, si se da, ya veremos la forma nosotros de ganarle, pero que estén los mejores en la cancha y bueno, pasará por nosotros tratar de encontrar los caminos, tratar de la forma de ganar el partido, pero ya te digo, yo quiero que juegue. Luciano, lo escuché en un móvil a Guillermo, como referente creo que fue un móvil en despertate a la mañana, donde cuando le pidieron que él hablara de la situación en la que se encontraba gimnasia y del fútbol que plantea Ángel Capa, él dijo, bueno, Ángel Capa palabras más, palabras menos, tiene una idea futbolística, gimnasia se encuentra en esta situación porque no jugó bien al fútbol, porque tiró pelotazos, y yo quería preguntarte, porque vos fuiste parte integrante de aquellos planteles de este último tiempo, y no para generar por ahí un contrapunto con Guillermo, sino, vos crees que también gimnasia está en esta situación porque no jugó bien y porque la filosofía de fútbol fue diferente o es diferente a la de Ángel Capa. Sí, creo yo que por ahí esta situación es por varios puntos, no es solo por eso. Por ahí nosotros estamos viviendo o sufriendo esta situación de temporadas pasadas, por ahí no me tocó tanto a mí participar de lo que venimos arrastrando, por ahí sí me tocó poner el pecho y ponerle la cara a la situación más complicada. Por ahí no se ha jugado un buen fútbol como por ahí lo está intentando Ángel ahora. También Guillermo creo que lo dijo en ese sentido, en el que ahora por ahí Ángel nos pide que juegue, no creo que haya sido por ahí para hablar mal de los compañeros que estuvieron, nada de eso. También con varios compañeros anteriores como Chirola, como Mariano, como tanto que ya no están, hemos hecho una de las mejores campañas, también de 55, 56 puntos, entonces por ahí no jugando bien también hay muchos puntos. Creo que Guillermo apuntó más que nada a la forma de jugar, a que por ahí el hincha ahora viene esperando otra cosa, viene esperando que gimnasia juegue bien y bueno, a la vez que gane, pero viene con la ilusión de ver un buen fútbol. Antes por ahí se esperaba ganar y era como sea, por ahí apuntó más que nada a eso. Luciano, ¿sentís algunas diferencias entre la vieja dirigencia y esta dirigencia? Sí, todavía no se puede hacer un análisis grande, creo yo que hasta ahora ha habido muchos aciertos de parte de esta dirigencia, traerle los refuerzos apenas empezamos esta pretemporada, conseguir el técnico rápido y un técnico de jerarquía como los Ángel, lograr traer a Guillermo, han tratado de hacer muchas cosas bien, la comisión anterior cuando empezó también fue de la misma manera, después ha tenido por ahí varias fallas, varios puntos que por ahí uno no coincide o le ha tocado sufrirlo, bueno, ha terminado la cosa en esta situación, pero bueno, hay que darle tiempo, esta comisión hasta ahora viene haciendo las cosas muy bien, nosotros estamos mucho mejor, ellos están tratando de que nosotros estemos bien, de que estemos por ahí más que nada con todo lo que se refiere a nosotros, al sentir nuestro de los jugadores, que tratemos de no tener ninguna preocupación y preocuparnos solamente por lo que es el torneo, que es durísimo, que nos quedan muchas fechas por delante, que hoy por hoy estamos en decenso directo, están tratando de que nosotros pensemos en eso nomás. ¿Tenés una opinión formada acerca de lo que sucede cada vez que juegan, por lo menos en las últimas ediciones, el clásico, que hay solo público de uno de los dos equipos, en este caso tal vez es favorable porque va a ser solo el de gimnasia, pero no es lo ideal y no es la manera en la que están acostumbrados a jugar? Sí, sí, me ha tocado participar en todos los clásicos que por ahí ha habido público de un solo equipo y bueno, la verdad que es una sensación diferente, ahora el sábado lógicamente que va a influir a favor nuestro, para nosotros es una alegría tener toda gente nuestra, pero a la vez por ahí lo que hablamos es que el folclore de fútbol y la forma es tener las dos hinchadas, es que bueno, el que gane se irá festejando y el otro por ahí se irá cargado, se irá gastado y nada, es eso, me parece que el fútbol es eso, son las hinchadas, es el folclore, es la gente, es por ahí tener un equipo diferente y bueno, esta situación por ahí nos dejó al margen de eso, no nos hace disfrutar de eso, pero bueno, ya está, creo que es el último ahora que nos toca y bueno, lo aprovecharemos para nosotros con toda la gente y haciendo fuerza para nosotros. Y esta es la última de nuestra parte, ¿sentís que esta es la oportunidad de ganar este clásico en un estadio donde generalmente le ha ido muy bien a Estudiantes de la Plata, viendo que Estudiantes por ahí, no es que no llega de la mejor manera, pero no llega como otras veces y ustedes también no llegan como otras veces, sino que llegan revitalizados por un triunfo, o lo importante en este caso, en un partido tan importante, es no perder para seguir en esta senda de sumar puntos. No, no, sin duda que nosotros con el triunfo en Colón, la verdad que nos sentimos barro, a Estudiantes le tocó perder con Banfield, pero no significa nada, los clásicos, por ahí lo comento siempre, el clásico que hemos ganado en el Bosque veníamos muy mal, Estudiantes venían a ganar todo y se dio que lo ganamos nosotros, me parece que eso no influye en nada, creo yo que bueno, que nosotros tenemos que hacer el partido pensando en que nada, en que nosotros tenemos que sumar porque estamos en descenso directo, es una situación incomodísima, es feo verse ahí abajo y tenemos que buscar lograr los tres puntos por eso, por darle una alegría a nuestra gente y para nosotros por ahí tener el ánimo bien arriba para encalar el torneo de la mejor forma que recién está empezando y tratar de por ahí prendernos el lote de arriba para vernos mejor nosotros y para salir del descenso directo. Luciano, te mandamos un abrazo grande, uno contento realmente por la evolución que has tenido y la consolidación que estás teniendo en Gimnasia Grima La Plata y bueno, cierra desde ahí nuestro cronista Juan Pablo Marrón, lo mejor para el partido. Bueno, gracias Diego, un saludo para todos ahí. Chao Luciano. Chao, un beso. Luciano, ¿hay algún equipo en el cual ustedes se fijen de esta sumatoria que tienen que hacer para esquivar los puestos de descenso? ¿Hay uno al que ustedes siguen de manera especial? Porque hay otros que se han alejado un poco, más allá de que obviamente las cuentas todavía dan. Sí, sin duda que nosotros el objetivo que tenemos es tratar de pasar a Huracán, que lo tenemos cerquita, ahora quedó a dos puntos, entonces estamos tratando de llegar a ello, tenemos todavía que enfrentarlo. Nosotros aspiramos a eso, porque sabemos que por ahí Olimpo está mejor, está ganando, Quilme por ahí si reacciona también nos puede meter en la zona de abajo, entonces estamos tratando de por ahí llegar a los equipos que compiten directamente con nosotros y por ahí no es como Olimpo, que por ahí los promedios son distintos y eso, y estamos tratando de llegar a Huracán. Tenemos que pasarlo, tenemos que meterlo en la zona que estamos nosotros y bueno, de ahí salir para arriba. Ahora se nos alejaron un poquito River, Tigre, se nos alejaron un poquito, pero bueno, nosotros la esperanza no la perdemos, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y todo lo que esté en nuestro alcance para alcanzarlo. Gracias, Luciano. Ahora sí a ustedes, hasta luego. Bien, Gimnasia ahora en un ratito ya va a empezar con su entrenamiento aquí en el Estadio Ciudad de La Plata, que lo va a ir conociendo, claro está, lo ha empezado a hacer de manera más minuciosa Ángel Capa desde ayer, lo va a continuar a hacer el día de hoy. Hoy, mañana, Gimnasia va a retornar a los entrenamientos en estancia chica y después quedará concentrado en la casona, donde lo hace habitualmente en Varadero. Juan Pablo, ayer lo escuchaba Ángel Capa decir que el piso del estadio no está en las mejores condiciones, un estadio recién inaugurado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado como para que presente un estado que al técnico le llame la atención? A ver, recordemos que el césped tiene algunas partes que son artificiales, y digamos, esto tal vez hace que la pelota en cierto punto, lo que pudimos observar algunos, no vaya en el piso de la mejor manera. Igual, ayer Gimnasia, más allá de que haya jugado contra un equipo de juveniles del mismo club, realizó una buena práctica de fútbol, y lo que se vio fue más o menos lo que pide el técnico, lo que pregona Ángel Capa, pero claro, no es esto una prueba 100% concreta como para decir, claro, es enfrentar a un conjunto de juveniles que son del mismo club y no es lo mismo que un partido. Habrá que ver la impresión que tuvimos nosotros mientras mirábamos el partido, que había alguna que otra complicación, pero que esto no iba a alterar demasiado el funcionamiento que el técnico quiere. Juan Pablo, en principio sería el mismo equipo que le ganó a Colón de Santa Fe, ¿no habría variantes? La única variante es la vuelta de Gastón Cesa, quien ya cumplió su jornada de suspensión, va a estar ingresando por Fernando Monetti, Cesa va a ser el arquero, Rieloff, Masuero, Agüero, Zapetti, va a estar jugando el maestrico González, Reinaudo, Agüed, el enganche va a ser Neira, y arriba tanto Guillermo Boros Esqueloto como Jorge Córdoba en la ofensiva. Muy bien, tengo una pregunta para Juan Pablo, que después se la voy a transmitir también a Ignacio, el nuevo cronista que va a cubrir las alternativas de estudiantes. ¿Cómo cayó en la dirigencia de gimnasia y en los jugadores la decisión de que el árbitro de este clásico tan importante, el clásico de la plata, sea Valdazzi? Bien, bien, de hecho ayer Guillermo Boros Esqueloto ha manifestado que Valdazzi es el mejor árbitro del fútbol argentino, y que esto le da confianza tanto a él como a un referente y también a los compañeros, y obviamente a la comisión directiva. Digo, me parece por el lado de gimnasia, por lo menos la designación fue más que aceptada. Juan Pablo, te mandamos un abrazo y volvemos a... Vamos a preguntarle cómo se sintió trabajando por primera vez en indirecto. Bueno, pero yo supongo bien, ¿no? No, muy bien, muy bien. Grandes compañeros en este móvil, hemos sido muy bien tratados aquí por la gente de seguridad, aquí en el estadio Ciudad de la Plata, por Luciano Abuel, que se ha prestado, y obviamente por todos los compañeros del móvil, a quien les voy a deber las facturas que me pidieron, pero seguramente en el día de mañana estaremos cumpliendo. Imagínate, aparte, si después de la pregunta del ruso decís, bueno, más o menos, en realidad espero la próxima vez sentirme mejor. Sumamos a una persona que quiere muchísimo el ascenso. Sí, sí, es de nuestro riñón. Exactamente. Fue compañero mío en la Escuela de Periodismo Deportivo. Ah, muy bien. Ya se mostraba como un gran profesional, ahora lo ratifica. Además es un amigo. Es como tu padrino, Esteban, ¿sería Juan Pablo? Un poco, sí, la verdad que sí. Fue compañero mío en el Círculo de Periodistas Deportivos. Egresamos en el año 2004. Bueno, ahora es un placer tenerlo. Que habrás tenido mejor promedio que Edul, ¿no? No, Edul era muy bueno. Edul te mandaba en la clase de radio y te mandaba en la clase de tele. Juan Pablo, un abrazo grande. Buen debut, buen estreno y nada, es una buena incorporación para nosotros, para volver a tener a toda la gente de La Plata informada. Un abrazo. Muchísimas gracias, abrazo. Un beso, Juan Pablo.